hola mi nombre es valentina ríos soy estudiante de bibliotecología ya próximamente en quinto nivel y bueno para mí te empleo ha sido un proceso muy bonito este programa ha tenido la capacidad de transformar tanto mis prácticas académicas como mis prácticas sociales en el marco universitario y bueno esto básicamente lo hacemos de estudiantes a estudiantes siempre como un proceso de apoyo entonces la invitación de verdad es a que lo descubran lo disfruten que este programa o este proceso tiene muchísimas muchísimas cosas que ofrecerles y eso sería todo y